Bueno, mirad 0.35 A ver Ahora voy a explicarlo aquí porque pescando no se va a ver bien Aquí yo creo que se va a ver bien, a ver Vamos a explicar como hacer Lo de la doble gaza, eh Es muy simple, eh, a ver Como si fuésemos a hacer una gaza simple Así, pero dos veces Así Y ahora hacemos aquí el nudo Yo solo le doy dos vueltas, una Y dos El tamaño Que no quede muy grande Así Ahí lo podéis ver ¿Lo veis? Que sería el tamaño ideal, ni grande ni pequeña A ver, voy a hacerlo otra vez A ver Así Así, ¿no? Como si fuésemos a hacer una gaza simple Dos veces Así Pero al nudo Dos veces, nada más, estaba bien Una Dos Podrías darle tres o cuatro vueltas Pero Queda el nudo más abultado Con dos vueltas Queda más Más disimulado Ahí está Ahí estaría Ahí lo podéis ver Ahora esto Se corta todo Lo que es el sobrante Siempre hay que cortar No hay que cortar el ras del todo Hay que dejarle un pequeño Pequeño rabito Para que no se corra Y esto sería La gaza doble ¿Se vio bien? No ¿Que no? Pero hombre, que lo hacemos otra vez Venga Tres veces voy a hacerlo Les voy a enseñar El También El empate Empate al anzuelo El que más me gusta a mí A ver Una gaza simple ¿No? Dos veces Ahí Ahora Una Y dos Tiro Busco para hacerle el tamaño que quiero Ahí estaría Ni grande ni pequeña Ahí Cortamos el sobrante Listo Ahora Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo por aquí Esto Entonces la gaza doble Esto sería la línea de la caña Ahora la parejo 0,40 Nylon de vurela Esto vale No se lo que cuesta No llega a 7 euros Me parece Mil metros O sea que mirad si es barato esto A mí Habrá nylones Posiblemente Posiblemente no Seguramente Los de muchísimo mejores Pero A ver Tengo aquí Del 2 barra 0 Mira Anzuelos Mustang 505 Del 2 barra 0 Creí que no se hacían Pero se siguen haciendo Pero El anzuelo ya no es lo que era Era muchísimo mejor Lo antiguo Porque venía mucho más fino Pero de todas maneras Sigue siendo Esto sigue siendo Un anzuelo espectacular Esto afeita lo que pincha esto Pincha pero mucho Bueno Pues ahora vuelvo 40 A ver Vamos a hacer el aparejo Que hago yo El aparejo Perdón El empate que hago yo El que me gusta a mí Espero que se vea bien Así Pueblo el anzuelo Sí A ver Repetimos Ponemos aquí el anzuelo Así Ponemos el anzuelo La primera vuelta La damos contra la curva Ahí Y ahora vamos Montamos por la derecha De eso que he hecho Ahí Ya está 1 2 3 4 5 6 7 vueltas Tiramos Lo ponemos que pase por abajo Y mira Queda Ahí lo podéis ver Perfecto Vamos a Para que veáis Como queda Vamos a hacerlo con Por ejemplo Si quieres empatar Para pescar con siorra Pues lo haces Lo haces con Un anzuelo más pequeño No vas a poner un 2 bar a 0 Pero bueno Lo haces dándole un montón De vueltas A ver Ahí Cruzamos Y ahora le damos las vueltas Que queramos Mirad Mirad Como queda Esto para pescar con siorra Le das 11 o 12 vueltas Y luego cortas Aquí si puedes cortar Al gas Entonces ya te valdría Para pasar la americana O cualquier tipo de siorra No te doy Topetaría aquí Pero bueno Yo el empate Y luego el empate Tiene que salir siempre Por la parte A ver Vamos a ver el wifi Bueno pues ahí lo podéis ver Como queda Queda perfecto Pero bueno Yo para Alubina Para pescar tal No le doy tantas vueltas Claro Le doy 7 vueltas Me gusta darle 7 ¿Le podrías dar 5? Pues posiblemente también Mira Vamos a probar Hacerlo con 5 vueltas 1, 2, 3, 4 y 5 Ahí está Perfecto Pero a mí me gusta 7 No sé por qué motivo es Pero Siempre lo hago con 7 vueltas Vamos así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahí está Ahí lo podéis ver Queda Empate Empate queda perfecto Y esto Contra más Contra más tires Más aprieta No hay peligro De que Te salga Rabo Gocho Vaya De que se salga Por aquí para allá Con otros empates Si pasa eso Con este empate no Ahora cortamos Y al no ser pasiorra Hay que dejarle Un pequeño rabito Nada Como un milímetro Así Más o menos Vale Y ahora ¿Cómo hago yo la pareja? A ver Muy fácil Cojo el anzuelo A ver si se ve Estiro los brazos Todo lo que puedo A ver Cojo el anzuelo Estiro los brazos Todo lo que me dan Así Una Y dos veces Ahora Cerramos aquí Le hacemos el nudo La garza Una Y dos Tiro Y ya está Cortamos el sobrante Y ya estaría Me quedaría Me quedaría un aparejo De unos 3 metros O 3 metros y algo Eso yo Que mido 1,65 Saldaña por ejemplo Que mede 1,80 Pues los aparejos Se le quedarían De 3 metros y medio O más Claro Va a ser más grande Ya quedan los aparejos Más grandes Claro Pero bueno Por largo No pasa nada El problema De pescar Es por corto Por corto No vale Porque luego Lo que dicen Que es que se lía No pasa nada Si se lía Para eso llevas Una corchera de aparejos Aparte llevas Llevas Una o dos cajas de anzuelos Y se acaban los aparejos Y se acaban los aparejos Eh Pues con la bobina De 1000 metros Vas haciendo aparejos Sobre la marcha A ver Vamos a empatar otro Venga Estos anzuelos antes Venían en una caja de cartón Y eran Lo que tenían Era que eran más Eran más finos Y luego Aparte de ser finos Ya de por sí Luego cuando se oxidaban Lo metías en vinagre Y eso hay que meterlo en vinagre Pero claro Esto Lo de meter en vinagre No vale para poner un anzuelo Está podre Si está podre Por supuesto No vale meterlo en vinagre Pero cuando tiene Una pequeña capa superficial De óxido Lo metes en vinagre Y luego Con una tijera Le vas haciendo así Entonces le quitas Una pequeña capa Entonces queda el anzuelo Más fino Y pincha más todavía Porque le quitas la capa Aquí también Entonces pincha más El anzuelo todavía Es una pasada Lo bueno que tiene este anzuelo Yo tengo que sacar algo Pues con este anzuelo Grandes Bueno No voy a decir peso Pero bueno Salgo muy grandes Y salir el anzuelo Todo enroscado así Para adentro Pero sacarle el sargo Nunca me han derecho Un anzuelo Un sargo Ni nada Este anzuelo lo bueno que tiene Es que llega a doblar Pero nunca te va a partir A ver Vamos a Vamos a enchufar para acá abajo A ver A ver Así Ponemos el anzuelo encima La primera curva Contra la curva Así la primera vuelta Y ahora cambiamos Para la derecha Y ahí está Tiramos Miramos que esté Miramos que esté El anzuelo por debajo Mira Y ahí lo podéis ver Queda Perfecto Tranquilo Que por el empate No te marcha un pez Te marchará por otra cosa Pero por el empate Ya te digo yo Que por este empate No te va a marchar ningún pez Bueno Y ahora tenemos El anzuelo empatado Ya lo que hacemos Vale Vale Ahora tenemos El anzuelo empatado Y lo que hago Estiro los brazos Una Ojo aquí Dos veces Pero aquí Le hacemos la gaza Una Y dos Miramos Las gazas Tienen que ser Como estáis viendo ahí Ese tamaño Más o menos Más pequeña Es muy pequeña Tampoco Porque si es muy pequeña También se lía Este tamaño Es el ideal Y muy grande Tampoco Porque Se ve Vaya Pero muy pequeña No vale Porque se suele liar También el aparejo Para hacerlo demasiado pequeño A ver Espera Vamos a empatar otro más Les enseño otra cosa Vamos a empatar otro más Vamos a empatar Vamos a empatar otro más A ver Lo veis Yo creo que se ve bien Estoy pescando No se ve una mierda Aquí por lo menos se ve Yo creo Pongo aquí el fondo blanco este Mira Vamos así Vamos a lanzarlo La primera vuelta Contra la curva Esto claro Es importante Que la vuelta Te monte por encima Si no ya te queda mal Claro Así Así Ya está Ahí lo podéis ver Perfecto Bueno esto queda aquí un poco torcido Igual se podría hacer para que el hilo vaya completamente recto Pero bueno Está maravilloso Vale Y ahora el largo Una braza A ver Muy largo Tenemos el lanzalo aquí en la mano Tiramos los brazos Una Y dos Y ahora Hacemos la braza simplemente Una Y os Si os fijáis Más o menos Siempre me quedan del mismo tamaño Que es el tamaño que me gusta a mí Este Este es el tamaño que me gusta a mí Vale A ver Otra cosa Para llevarlos a parejos Para mí he descubierto esto Que a mí no me gustan las cosas modernas Pero bueno Hay cosas que sí que está muy bien He descubierto esto Que es una pasada Esto 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 lo tiro Esto fue Un mal parado He descubierto esto Que es una pasada A ver Yo hago así Pongo la Lo pongo aquí en medio Y entonces Habéis dado vueltas Y ya no se escapa Ya queda metido por la parte de abajo Ahí estaría uno Uno Otro más Dos Por aquí Eso me ha liado por aquí Vale El otro aquí Hacemos así Entonces al darle las vueltas Hacemos la gaza así Que quede un poco abierta ¿Para qué? Para que al darle las vueltas Se lo vaya cogiendo el hilo Al ir dando vueltas ¿No ves? Así no Para que no se escape Voy a dejarlo aquí La gaza un poco abierta Ahí Ahora ya le damos las vueltas Y la vamos dejando debajo Para que no se escape ¡Ay! Hay falta otro Que se puede Ahí se me ha hecho un azul a ver lo que os iba a decir lo que os iba a decir vamos a poner esta pareja y lo digo metemos la gaza para que lo pille el sedal y no se escape luego a mi lo moderno no me gusta pero hay cosas nuevas que están muy bien y otra cosa nueva que está muy bien es esto no hago publicidad de ninguna marca pero bueno, en este caso es de Tubertini y posiblemente lo habrá de otras marcas esto está muy bien ahora vamos ahora vamos ahora vamos metemos esto aquí dentro lo ponemos aquí dentro cerramos y aquí van todos los aparejos con la mochila que es lo bueno que tiene esto que tú sacas esto pones un aparejo en cada caña y otro aparejo te lo metes aquí en el vareador cuando tengas en el transcurso de la noche cambias el aparejo vienes a la mochila coges otra cosa otros tres aparejos los metes aquí cuando acabes la noche esto lo tiras dentro de la mochila sin meterlo aquí dentro entonces luego otros tres los metes aquí estás pescando de noche luego te sobran dos no los metes aquí los dejas fuera luego la siguiente vez que vengas a pescar vas a hacer aparejos nuevos y luego cuando estén secos en casa los vuelves a meter aquí nunca metes una corchera que te falta un anzuelo mojado aquí porque te puede contaminar los demás ¿sabes? y esto está muy bien porque va esto va así va completamente cerrado estanco y va completamente seco dentro y aunque llueva mucho no se te va a mojar ni nada ¿sabes? esto es un invento pero cojonudísimo es una pasada bueno vamos a ver si dejamos esto esto nada yo esto lo tiro esto no lo pongo no hace falta porque poniendo aquí a ver poniendo aquí la gaza al ir dándole vueltas de aquí ya no se te escapa venga vamos a hacer luego mira tengo aquí estos anzuelos que me dio David de la bella viciosa estos son yuki este es un buen anzuelo también a mí no me gusta tiene la pata tiene la pata muy larga no me gusta yo me gusta el mustang pero bueno estos son válidos perfectamente son muy buenos anzuelos mira y este es de es de argolla a ver os voy a enseñar una manera de empatar un anzuelo de argolla a ver si puedo un agujero pequeño eso que pasa a que falla por el agujero no, espera vamos a hacerlo otra manera esto para empatar lo guay sería meter por aquí el hilo así doblado así podemos así ahora paso así así lo veis así y ahora aquí ahora le damos las vueltas aquí así lo metemos por dentro tiramos ahí va tiramos nada si no vale esto es una mierda nada le hacemos el empate normal a ver así por la izquierda este es a mí es el empate que más me gusta de todos los empates que hay que hay un cinto de ellos ahí está siempre siempre que el hilo se haga por la parte de delante de la paleta bueno o de la argolla a mí este anzuelo no me gusta no me gusta esto de la argolla este anzuelo si fuese de paleta así con esta forma también valdría pero a mí no sé yo seré muy cerrado de mente pero a mí donde está el mustang que se quiten todos los anzuelos modernos que hay ahora y todo lo que tú quieras a ver bueno hacemos igual que antes vamos el anzuelo con la mano tiramos los brazos una dos veces luego en la playa pues en vez de dos pues le puedes dar luego como llevas la bobina de mil metros luego en la playa si está la mar escasa y tal pues en vez de hacer la pareja con dos brazas lo puedes hacer con dos brazas y media con tres brazas con cuatro brazas bueno cuatro igual ya es demasiado pero con tres brazas que se da unos cuatro metros y medio cinco hasta seis metros puedes poner la pareja una caña de de bueno de seis metros cinco y pico para que te permita lanzar hay que mirar que entren todas las vueltas dentro si no luego se cruza con el otro aparejo y es y es peor vamos a empatar tres de estos a ver si hago el empate ese que decía yo a ver si soy capaz de hacer eso que quería hacer a ver hay que doblarlo aquí así lo metemos por la parte de delante del anzuelo ahí ya está y ahora le damos las vueltas una y luego procurando montar unas vueltas detrás de otras una y ahora lo metemos por dentro tiramos tiramos ves no me gusta tío no me gusta porque se escapa de aquí esto es una mierda no me gusta es que hay que aguantar con el dedo se escapa hay que aguantar con el dedo antes de apretar pero vamos a ver si lo hacemos una vez bien así a ver tenemos por dentro aquí ahí está vale ahora le damos a tirar las vueltas ahí lo hacemos por dentro mira aguantamos aquí con los dedos para que no se te escape de ahí no me gusta ese empate me gusta más bueno ahí lo podéis ver queda bien también pero tiene mucho rozamiento aquí al apretar no me gusta nada que va que va ya me pinche no me gusta nada nada al apretar porque tiene te roza mucho ahí contra la curva nada mejor más vale lo malo conocido mejor empate este vamos a lanzarlo ahí nos vamos a la izquierda a la derecha ahí tiramos ya está perfecto a mí este es el empate que más me gusta yo con saldaña hacía uno pero ese no me gusta porque porque puede rozar puede rozar el nylon haciendo eso y así no te queda nada viciado queda el nylon perfectamente todo bien me lo voy a decir el que hacía yo con saldaña igual es el que hace el ahora también me lo voy a enseñar el empate que hacía yo con saldaña pero es mucho mejor ese ya te lo digo yo un saldaña con saldaña El de Caciaco Saldaña era, a ver, a ver si se ve, ¿cómo queremos el aparejo? Dos brazas, una y dos brazas, ala. Miramos cómo queremos el aparejo, ¿no? Hacemos una braza y dos brazas. Ahora, ponemos el anzolo aquí.